A ver, ¿qué dicen estas sectarias feminazis de la izquierda? Que los obreros que votáis a Vox sois unos ignorantes. ¿Qué tenéis que decirles? Ahí viene Montero y toda la corte. Que lo seremos, pero contigo no nos hacemos una foto. Contigo no, no, te echamos a correr. No nos gustan tus tetas. Nada, para nada. Pero sobre todo no les tenéis miedo. No les tenemos miedo. Que es algo tremendo. Pues ya sabes. Gracias.